La Cápsula La Cápsula La Cápsula De que puedan considerar todo eso Para poner mi nombre Jenny Rivera En las calles de Las Vegas Muchas gracias En las calles de Las Vegas Perdón Muchísimas gracias Es un honor De tener esto para los dos Y pues ahora Que venga mucha gente Y más gente A vernos Más mexicanos Familiares Y pues ahí vamos a estar Gracias Un aplauso Aproximadamente 50 millones de personas Anualmente Se calcula que visitan Las Vegas, Nevada Personas de todo el mundo Que podrán ver Los nombres inmortalizados Brillando en Las Vegas Walk of Stars Jenny Y tu esposo Esteban Muchas felicidades Y gracias a todos Por estar presentes En esta ceremonia Más de El Paseo de las Estrellas Inmortalizando A dos grandes De la comunidad latina Muchas gracias Nuestro senador Rubén Kiwen También comentó Sobre la entrega De la estrella De Jenny Rivera Así que vamos a ver Que fue lo que dijo Bueno estoy muy orgulloso Número uno Porque Jenny Rivera Al igual que Esteban Loaiza Son personas De Que vienen de Unas carreras Muy humildes De familias Muy humildes Y ahora Para que ellos Lleguen aquí A esta etapa A recibir una estrella En el Paseo de la Fama De Las Vegas Es éxito Y es el sueño Americano Como a lo máximo Así que estamos Muy orgullosos De ellos Y estoy muy contento De estar aquí Para presentarles Una proclamación De parte del Estado De Nevada ¿Y usted qué le pareció La ceremonia? Bueno obviamente Fue todo un éxito Aquí vimos medios De comunicación De todo el Estado De todo el país Y internacionales De México Así que obviamente Estamos contentos También estamos Muy agradecidos Con Jenny Rivera Porque ella Cada vez que viene Aquí a Las Vegas Llena los auditorios Y estimula La economía Del Estado De Nevada Muchísimas gracias Por su tiempo Gracias a ti Raúl de Molina También expresó Sus palabras Por el reconocimiento Que le dieron A Jenny Rivera Aquí en Las Vegas Vamos a verlo Vamos a verlo Tanto para mí Tanto para mí Como para Lili Y hoy Jenny Rivera Que se lo merece Se merece un estrella Y mucho más Porque esa mujer Ha trabajado Ha luchado Por todo lo que tiene Y ese momento Le recordó Un momento importante Estuve yo aquí Para que me dieron Mi estrella Para los Latin Grammys Hace dos años ¿Qué le quieres A toda la gente Que lo está viendo En nuestro programa? Muchos saludos A todos aquí En Las Vegas De Raúl de Molina Del Gordo y La Fac Que me vean ahí En Univision Ok pues Recuerdo Lo que puse en Las Vegas Que se queda en La Cápsula La Cápsula Aquí estamos Saludos Gracias Y ahora vamos Con las palabras De Pepe Garza Acerca de la estrella De Jenny Rivera Hola amigos Hoy me encuentro Con Pepe Garza Hola como es Es un honor saludarlo Ah en nombre El honor es para mí Muchas gracias A ustedes de La Cápsula Que me hacen el favor De pues de ponerme En frente de una cámara Pues y un micrófono Ok y usted Cuando vio a Jenny Usted como supo Que ella iba a ser una estrella La verdad No lo sabía Si tuviera esa visión Sería Pues no sé Un mago La gente empezó A mostrar interés Por ella Yo consideré Que tenía Lo suficiente Para sonar en la radio Partiendo de ahí El público Es quien ha decidido Y la ha ido Haciendo crecer Nosotros Lo que hacemos Es Exponer algo Que creemos Que tiene un estándar De calidad A partir de ahí Si el público la pide Empezamos a ponerlo más Empezamos a tocarlo Empezamos a darle Grandes oportunidades En eventos importantes Entonces El caso de Jenny Fue Por La manifestación De amor Que el público Comenzó a tener con ella Como le empezamos a hacer A dar Más y más Y más Exposición Pero Sinceramente Yo me he dado cuenta De lo estrella Que es Pues poco a poco Poco a poco Conforme va creciendo Y va haciendo tantas cosas Que yo ni me imagino Que iba a hacer Y usted cuando le habló Jenny Dijo Me voy a dar un Entregar una estrella ¿Qué pensó? ¿Qué sintió? No Pues me emocionó mucho Me emocionó muchísimo Me mandó un texto Y me dijo Van a entregarme una estrella Me gustaría que usted Hablara ahí Y fue para mí algo muy Muy emotivo Muy especial Para mí hoy es un día Muy lindo El estar hablando En un espacio de tiempo Donde se está homenajeando A la diva Que es una figura Importantísima En México Y los Estados Unidos Pues yo soy feliz Me siento muy halagado ¿Y qué le quiere contar A toda la gente Que lo está viendo En este momento A través de nuestra cámara? Pues les quiero decir Que Pues Qué bueno Que ven la cápsula Qué bueno Que les gusta Jenny Rivera Que es un gran ser humano Verdaderamente Detrás de esa De toda la fama Y de todo lo que hace Es un Es un extraordinario Ser humano Si ustedes No la conocen Yo sí la conozco Y les puedo decir Que es muy linda persona Y recuerden Lo que apuesta en Las Vegas Y con la revelación De la estrella De Jenny Rivera Se queda en La cápsula Amigos y familias También opinaron En la revelación De estrella De Jenny Rivera Y Esteban Loaiza Bueno Cuando yo me enteré De que Jenny Rivera Recibiría Una estrella Aquí en Las Vegas Inmediatamente Me dije Raúl Tienes que estar presente No solo porque Jenny siempre ha estado presente Para mí En mis programas Pero todavía Más importante Porque la considero Mi amiga Hace algunos años atrás Gracias a nuestra reportera De Los Ángeles Jessica Maldonado Que también se encuentra aquí Tuve la dicha De conocer De conocer a Jenny Desde ese momento Me di cuenta Que ella No era igual Que los cientos De cantantes Que he conocido A través de los 20 años Que llevo en este negocio Para bien Para bien o para mal Jenny es la mujer Más auténtica Que he conocido En mi vida Y gracias a ese don Creo que es una De las razones Que ha podido Convertirse En lo que es hoy La diva de la banda La reina De la música Grupera La figura Más importante De un género Donde los hombres Son los que mandan Ustedes solo Todos lo saben Hasta que llegó Dolores Jenny Jennifer Rivera Saavedra A ponerlos A todos En su lugar Hola, hola Muy buenas tardes Primeramente Les quisiera Dar las gracias A cada uno De ustedes Por estar aquí Con nosotros En este día Tan especial Para Esteban Y para mi mamá Y también Pedirle muchas gracias Pedirle muchas gracias A los fanáticos Que si ustedes No fuera posible Todo lo que tenemos Nosotros es por ustedes Y los quiero mucho Y mom You know I'm very proud of you Este te lo merece Mucho Y Dios te ha bendecido Porque eres tan buena Eres buena madre Mi amiga Y yo sabía Cuando yo te dije Mom Tú puedes ganar un Grammy Un día lo vas a lograr You're a great mom Esteban Te quiero mucho Y este Estoy muy orgullosa De que Eres Más La palabra de Dios Dice que Dios Que los Los hombres Ven el parecer Pero Dios Ve el corazón Y mi hermana Tiene un corazón De oro Y ahora Hermana Tantos años Después Llenando un Gibson Llenando un Nokia Llenando un Auditorio Nacional Y en este septiembre Llenando un Staple Center Y ahora Recibiendo una estrella Creo que ahora Si pueden ver Están un poquito Tarde ellos Porque nosotros Ya sabíamos Hace mucho Que eras estrella Pero gracias a Dios Y a todos ustedes Que reconocen Que esta mujer De un De un corazón Humilde Cuando está pasando Una victoria Enorme Un problema Le pide una cosa A Dios Que no le cambie Su corazón Por eso eres estrella Y lo viste ¿Por qué están tan tristes? Porque ya se acabó El helado Y el programa No se preocupen Que la próxima semana Tendremos más A la misma hora Por este mismo Su canal Vas a Yodición ¡Gracias!